De los últimos mensajes que me ha dejado, precisamente me dice cuándo le hacemos el video, cuándo se arma la machaca Y bueno, pues ahora sí súbele, sí se arma, se armó la machaca Mi mamá Y ya vemos, quien busca, quien busca, tarde o temprano, hoy en el día de hoy, hoy en el día de hoy Bueno, este video, ni por favor se llama, se estrena en octubre, 15 de octubre, estaremos hablando de todas las plataformas Y como pueden darse cuenta, pues vamos muy en serio en mi carrera, en la música En noviembre estreno otro tema que se llama El Ingenio, también compuse con Javier Calderón y Ana Luís Y tenemos otro tema, también hay otro featuring con Pati Materola y otros, pues bastantes proyectos musicales